Hola, ¿qué tal? Bueno, pues hoy os traigo un vídeo de un tutorial de maquillaje para días como hoy, que es un domingo y queremos, bueno, pues arreglarnos un poquito, pero tampoco queremos tardar mucho, entonces si quieres ver un tutorial así que quede luminoso y muy muy natural, bueno, pues sigue viendo el vídeo. Para el look de maquillaje lo primero que voy a ponerme es una base y voy a utilizar esta BB Cream que es de Oriental Gold de Skin79, que es una de mis favoritas. Así unificamos la piel y bueno, pues el resultado queda muy muy natural porque no, bueno, pues no es tan denso como utilizar por ejemplo un maquillaje, por ligero que sea. ¡Gracias! ¡Gracias! Una vez tenemos puesta la base de maquillaje, lo siguiente será corregir las imperfecciones y ojeras. Para ello voy a utilizar este corrector que es el camuflaje de Pierre René, que es uno de los que más me gusta últimamente. Para las ojeras uso el dedo beñique porque como sabéis es el que menos fuerza hace y bueno, pues más que brochas me gusta utilizar el dedo porque con el calor de la mano hace que, bueno, pues que el corrector como que se disuelva un poquito más y se funda mucho más con el maquillaje que hemos puesto anteriormente. El corrector lo pongo en forma de triángulo en la zona del ojo porque además de evitar el tema de que se pueda ver lo que es la ojera, ilumina toda esta zona que suele coger un poquito de oscuridad. Una vez que hemos corregido todas las imperfecciones, lo que vamos a hacer es poner unos pocos de polvos sueltos para que el maquillaje quede un poquito más sofisticado. Para ello voy a utilizar esos polvos sueltos también de la marca Pierre René, Luz Pounder se llaman, no tienen ningún tipo de nombre adicional, es los básicos que tienen. Son así blancos y son bastante luminosos, ahora veréis. Así fijamos el maquillaje y además controlamos un poco la zona donde tenemos más brillo. Bueno y ahora vamos con los ojos y voy a utilizar la paleta Naked 3 de Urban Decay y bueno pues para ello, para que quede un poquito mejor y las sombras se fijen, voy a poner una prebase. Para ello voy a utilizar la prebase de Belle y bueno pues vamos a la acción. Ya veréis que maquillaje más sencillo y que queda más brillante y bonito. El tono que voy a utilizar es Strange, que es el primero que veis en la paletita, en la parte interior del párpado móvil. Bueno pues una vez hemos puesto un poquito del tono Strange en la zona del párpado móvil, la parte interior, ahora vamos a poner el siguiente tono de la paletita que se llama Dust, que veis un rosa así con bastante brillo por todo el párpado móvil. Y luego para definirla, en la cuenca del ojo vamos a utilizar el tono Limit. El tono Limit lo vamos a dejar muy muy difuminado por todo lo que es la cuenca del ojo y luego en la parte exterior de la cuenca del ojo, para dejarla aún con más profundidad, vamos a utilizar el tono Núñez. Como veis son dos sombras mate, así que conseguiremos bastante profundidad y compensará un poco el tema del brillo que hemos puesto en el párpado móvil. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Retocamos un poquito el tono Strange. y y y y y y y Y ahora ponemos un poquito de máscara de pestañas Para ello voy a utilizar la Mega Volumen de Miss Manga de la marca L'Oreal Y ahora ya que tenemos los ojos listos, bueno pues un poquito de colorete y de labial Que nos dé un buen color de cara y que sea un color que se lleve bastante con el tono que hemos dado de ojos Que ya veis que es muy muy sutil y muy sencillo Bueno pues para ello voy a utilizar justo el tapón de la BB Cream que saqué antes Que bueno pues ya sabéis que tiene aquí una especie como de espejito Y además tiene una especie como de bálsamo labial colorete mezcla de los dos ¡Gracias! 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 Y bueno pues ese es el maquillaje Enviaros un besito muy gordo Que os suscribáis al canal Que ya lo dejéis en comentarios Cosillas que me encanta de leeros Y un besito muy gordo ¡Hasta luego! ¡Gracias!